Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, bienvenidos a la reacción del teaser de Set Me Free, la primera canción en solitario que va a lanzar Jimin de su álbum, su MV, que se lanza esta semana. Tengo muchísimas ganas porque es que tengo mucha, mucho hype, mucho hype de lo que nos pueda llegar a lanzar Jimin. Así que dura 31 segundos. Tengo miedo. Set Me Free, que salía la parte 1 en el álbum de Suga. ¿Tendrá algo que ver Suga? ¿Aparecerá Suga? No sé. No sé que va a aparecer, si va a tener referencias o no, pero necesito escuchar, necesito ver esta canción, necesito ver este teaser, así que let's go. Set Me Free, Set Me Free, 31 segundos, let's go. A ver, a ver, a ver, a ver. Beat Hit Music. Uy, esos tambores. Uuuuh. Perdóname, está dando mucho miedo todo esto, eh. Ehh... 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 O... Hola? Ese apuesta de escenario, me... Esto es el pre-rel... Eh, eh, el pre-lanzamiento. No me imagino la envía oficial. Eh... ¿Qué cojones? O sea, necesito volver a ver esto. O sea... Esos tambores, tío. Tú, tú, tú. Madre mía, Dios mío. ¡Ah! ¡Guau, guau, 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 guau! Es que pinta muy bueno, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! Increíble, magnífico, o sea, increíble. ¿Qué os digo respecto a esto? Magnífico, o sea, se viene un enví increíble, una canción increíble. No sé, decidme vosotros en los comentarios qué pensáis al respecto, pero Jimin está increíble, esa puesta de escenario, esos tambores... ¡Uf! ¡Madre mía! Magnífico, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, dadle un buen like, una buena suscripción y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!